¡Hola! ¡Hola niños! ¡Hoy vengo muy alegre! ¡Bailando! ¡Puta Catraña! ¡Todo desde su casa conmigo! ¡Bailemos! ¡Suenan el tambor y el carajol! ¡Suenan la guitarra y la marimba! ¡Las maracas con el acordeón! ¡Que suenen la flauta y la taramba! ¡Suenan el tambor y el carajol! ¡Bailando! Antes de comenzar, le daremos gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que nos ha regalado. Coloquémonos de pie, inclinemos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos y decimos Padre Celestial, en este hermoso día te damos gracias por el sol, por el agua, por el aire, por todo lo que nos rodea. Te pedimos Señor, por mamá, por papá y por todos los niños de Honduras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que es Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Amén y Amén! Niños, como estamos en el mes de septiembre, muy bien, entonaremos las gloriosas notas del coro del himno nacional de Honduras, en nuestro altar cívico. Entonaremos las gloriosas notas del coro del himno nacional de Honduras. Saludo uno. ¡Cantemos niños! Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado Y se ven en sus fondos sagrados Cinco estrellas de pálido azul Y en tu emblema que un mar rumoroso Con sus ondas bravías escudan De un volcán, de un volcán Tras la cima desnuda Hay un astro, hay un astro De nítida luz Saludo dos Ahora diremos el juramento a la bandera Coloquemos nuestra mano derecha a la altura de nuestros hombros Y decimos Juro fidelidad a la bandera nacional Símbolo de unidad, justicia, libertad y paz Invocando a la protección de Dios Y el ejemplo de nuestros próceres Prometo honrar a la patria Servirla y defenderla Bajo un solo propósito Para beneficio de todos y todas Sí, juro He vuelto de nuevo a mis clases Cosas nuevas voy a descubrir Mi maestro con una sonrisa De nuevo él nos recibirá Buenos días amiguitos Buenos días querido maestro Buenos días a todos canto Porque nos volvemos a ver Porque nos volvemos a ver Hola niños ¿Cómo están? ¿Cómo están esos ánimos en casita? ¿Acaso estarán tristes? ¿O enojados? ¿O llorando? Yo sé que hay niños tristes Otros enojados Y otros llorando Y eso es normal A veces yo me siento triste O me siento alegre O me dan ganas de llorar Y eso es muy normal Entonces vamos a tratar De hacer actividades Para que estemos felices en casita Pero ¿Quién me dice Qué día es hoy? Vamos a ver a nuestro amigo El elefante Si ayer fue día martes 15 de septiembre 15 de septiembre fue ayer Día de nuestra fiesta patria Entonces ¿Qué día es hoy? Excelente Hoy es día miércoles Y si ayer fue 15 Después de 15 ¿Qué sigue? Muy bien 16 Miren Entonces Hoy es miércoles 16 Estamos en el mes de Septiembre De septiembre del año 2020 Ahora Observemos hacia afuera Y me dicen ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Acaso amaneció lluvioso? ¿O amaneció soleado? ¿O amaneció airoso? Aquí donde yo estoy Hoy amaneció soleado Hace un hermoso sol Miren El tiempo está soleado Oh señor sol Sol Mi querido sol Brilla sobre mí Oh señor sol Sol Mi querido sol Escondido por allí Estos niñitos quieren jugar Todo el día juegan sin parar Oh señor sol Señor sol Señor sol Oh oh ¡Suscríbete!